Hola, soy Benet María Marcos de Socialancer.com. En este vídeo te quiero enseñar cómo crear plantillas promocionales profesionales, tanto para tus publicaciones de Facebook, para publicaciones de Instagram, para anuncios de Facebook, de Instagram, mira todo esto que ves aquí, anuncios de AdWords, de YouTube, de Tumblr, de lo que quieras, incluso para tu propia página web, para tu e-commerce si tienes un e-commerce. Bueno, para cualquier necesidad que quieras y además hacerlo sencillamente con PowerPoint, que es muy flexible y muy sencillo de manejar, como te voy a enseñar en este vídeo. Se trata de Pickups. Pickups es una colección de plantillas ya prediseñadas que además podrás modificar como quieras. Vienen 42 plantillas en 25 formatos diferentes, es decir, 42 plantillas distintas para nichos distintos en 25 formatos diferentes, lo que te da 1050 plantillas, contando todos estos formatos, que podrás utilizar para todas esas necesidades que te decía. Mira, te voy a enseñar algunos de los ejemplos que vienen con Pickups, algunas de las plantillas que podrás encontrar. Son todas estas de aquí. Aunque veas aquí Mega Offer, Big Sale, todo esto es muy sencillo de modificar en PowerPoint. Es súper fácil. Fíjate, tienes imágenes de fondo, tienes tipos de letra, botones que también puedes modificar, puedes modificar los textos como quieras, ¿vale? Pero fíjate la gran cantidad de plantillas que vienen con Pickups o incluso ejemplos para negocios locales, como son todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Vale. O sea, como puedes ver, la cantidad de plantillas es mucha y sobre todo lo más interesante es que ya vienen preparadas para los formatos, pues si lo quieres poner en tu portada de Facebook, en tu historia de Instagram, lo que quieras, ¿vale? Bien. Lo bueno de esto es que ahora mismo lo tienes por un único pago y además un único pago bajísimo. Si tuvieras que pedir a un diseñador que te hiciera una sola de estas plantillas, te costaría mucho más de lo que te llevas con este paquete de 42 diseños en estos 25 formatos distintos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo? Además, otra cosa buena que también tiene Pickups, que, bueno, cada una de las... Tiene varias versiones, tienes tres versiones, la versión básica, que es esta que te enseño de las 42 plantillas, tienes una versión, la versión Platinum, que viene con 61 diseños diferentes y también en 25 formatos distintos y luego tienes la versión Social White Bundle, que viene con más de 250 plantillas de vídeo hechas con PowerPoint, ¿de acuerdo? Solo para que te hagas una idea de la cantidad de contenido que te puedes llevar con esta promoción, que además todas son de un único pago y por un precio bajísimo, como vas a ver. Esto es lo que incluye únicamente la versión básica, ¿vale? Son todas estas plantillas de aquí que puedes descargar en tu ordenador y después utilizarlas. Además, está muy bien porque vienen ya clasificadas. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a la página de... O sea, a la descarga de Pickups. Una vez los descargas en Zip, los abres en carpeta y fíjate lo que tienes. Banners para AdWords, portadas de Facebook, portadas de Facebook personales, publicaciones de Facebook, un banner de media página, rectángulos interiores para Ads, landscapes, ¿vale? Para Instagram, portadas de Instagram, cuadrados, es decir, imágenes cuadradas de Instagram, banners para AdWords, banners para leaderboards, que vayan en tu página, que vayan en tu e-commerce, donde quieras. O sea, la cantidad de plantillas en formatos distintos es muchísimo. Una vez, además está súper bien clasificado, porque una vez abres, pues este, por ejemplo, digamos, banners para AdWords, aquí tienes todos estos 42 nichos que te decía, ¿de acuerdo? E incluso una previsualización de los nichos. Si yo quiero ver como Adventure Rafting, por ejemplo, este, ¿no? Pues simplemente tengo, me abre un documento, un archivo en JPG y, aunque queda muy pequeñita la previsualización, pero luego, ahora cuando lo veamos sobre PowerPoint, verás que es mucho más grande, pero aquí tienes la previsualización de cómo sería el Adventure Rafting, esta en concreto, en el formato de banner para AdWords, ¿de acuerdo? O sea, que cada una de... Está todo súper bien clasificado. Esta gente, la verdad, es que trabaja muy bien tanto los diseños como la clasificación y la organización de todas las plantillas. O sea, que esto simplemente te lo descargas, lo abres en PowerPoint y lo utilizas. Ahora te lo voy a enseñar. Mira, esto mismo que te he enseñado aquí, lo puedes ver también en nuestra página, ¿vale? Donde pone qué tipos de ads puedes diseñar con PicAds y aquí tienes banner AdWords, ves los tipos de banners, portadas de Facebook, cómo quedan, ¿vale? Cómo quedan para que veas que están en los formatos que te indican allí en el... una vez te descargas el documento. O sea, todos estos son los 25 tipos de formatos diferentes con los que podrás utilizar los 42 diseños de PicAds. Y lo mismo, evidentemente, para las ampliaciones posteriores. Otro tipo de página que puedes ver, o sea, otro tipo de producto que puedes ver, si además de la versión básica quieres la versión Platinum que te comentaba antes, tienes todo esto, ¿vale? Tienes PicAds Platinum, también toda esta gran cantidad de plantillas organizadas de la misma forma, en las carpetas estas que te comentaba. Y después, si quieres, en cambio, la versión... Si quieres, la última versión, la versión Social White Bundle, te vas a llevar, pues un montón. Ahora te lo voy a poner aquí también, pero te llevarás un montón de cosas. 18 portadas de Facebook en vídeo. Aquí ya no son solamente imágenes, sino que son en vídeo. Portadas de Instagram, de YouTube, historias para Instagram también. Portadas de Facebook. Bueno, ahora te lo voy a enseñar todo. Pero aquí puedes ver... Puedes ver la cantidad, la cantidad de producto que te llevas y la cantidad de cosas que podrás hacer justamente porque trabaja sobre PowerPoint. Pero no solo eso, sino que si accedes ahora, además, solamente con la versión básica te vas a llevar un montón de bonos, que son estos de aquí. Mira, estos bonos que tienes aquí, que puedes ver en nuestra página, ¿vale? Vas bajando y ves los bonos. Bueno, aparte de los videotutoriales en español, en los que te explicaremos cómo editar lo que te voy a mostrar aquí en PowerPoint rápidamente, pero allí te lo explicaremos con mayor detalle, no solamente para imágenes, sino también para vídeos. Tendrás los videotutoriales en español, el soporte en español nuestro, para lo que necesites también. Y tendrás también esto, plantillas de vídeo animadas para portadas de Facebook. Son todas estas de aquí. De hecho, si pulsas en cualquiera de los enlaces de nuestra página, cuando vayas a su página, las verás desplegadas y las verás en funcionamiento. Podrás pulsar y ver cómo funcionan estos vídeos. Tendrás también plantillas de vídeo animadas para Instagram, todo esto de aquí. Plantillas de historias en vídeo animadas para Instagram, vídeos animados para ventas y, bueno, como te digo, un montón de bonos. Un montón de bonos asociados solamente a ese único pago tan bajo, porque realmente es muy bajo, con el que te llevas las 42 plantillas más todos estos bonos. Lo mismo, si después coges la versión, la OTO One, la primera actualización, tendrás todas estas, todos estos bonos de aquí. 12 vídeos de Facebook, plantillas para cabeceras de Facebook, pero en vídeo, y en vídeo hecho con PowerPoint. Instagram, historias sociales, vídeos de ventas, iconos para e-commerce también, iconos para redes sociales, etc. Y después, finalmente, con Social White Bundle, también te vas a llevar todos estos bonos de aquí, que son 42 lower thirds, es decir, estas tiras que se ponen para poner tu nombre en un vídeo. Tendrás portadas, plantillas de portadas de Google y también más banners, más plantillas para banners de publicidad, ¿de acuerdo? Para tu propia página web. O sea, en mi opinión, nosotros ya hemos promocionado en otras ocasiones plantillas de PowerPoint, y algo que me gusta mucho de este tipo de plantillas es que es sencillísimo de manejar. Mira, déjame que te lo muestre. Voy a mostrarte ahora cómo funcionan estas plantillas. Imaginemos que cogemos, por ejemplo, este CarDealer, ¿vale? Vamos a coger un banner de AdWords para CarDealer. No, no voy a coger banner de AdWords, que es demasiado pequeño. Voy a coger este de aquí, un Facebook Feed Post, ¿vale? Que lo podrás utilizar en tus publicaciones de Facebook. Pues cogemos, por ejemplo, el PowerPoint de este CarDealer, abrimos PowerPoint, simplemente pulsando sobre la imagen, y una vez se abre PowerPoint, ya tenemos la plantilla sobre la que trabajar. Voy a hacerlo grande, y fíjate, ¿qué es lo que contiene esta plantilla? Contiene una imagen de un coche, contiene este texto que puedes editar, este tipo de diseños que puedes añadir. Por ejemplo, si yo aquí quisiera borrar este diseño, pues ves que la parte del efecto de arriba se borra, ¿vale? Vuelvo otra vez a ponerlo. Tienes, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas que únicamente vas a tener que modificar. Y aquí, porque dicen un CarDealer, un vendedor de coches, pero podrías utilizarlo para cualquier tipo de promoción. Incluso modificando solo la imagen, ya puedes tener una plantilla totalmente distinta, o una frase inspiracional que puedes subir a Instagram, lo que quieras, ¿de acuerdo? O sea, es muy, muy sencillo de manejar. De hecho, y esto te lo explicaremos en los videotutoriales, lo único que tienes que hacer es abrir el panel de la derecha y te escoges el panel de selección y aquí es donde están cada uno de los elementos que aparecen en la plantilla. Por tanto, si yo quiero modificar este de aquí o quiero esconder este de aquí y que no aparezca, pues lo escondo y que no se vea, ¿vale? Pero puedo modificar. Si aquí quiero poner venta en vez de sale, pues pongo venta. O sea, lo modificas, lo pones en español o en el idioma que quieras, pones aquí tu dominio, pones lo que quieras, ¿vale? Incluso portadas de YouTube. Cosas que no son tan sencillas de hacer, pero que aquí, con este pack de Pick Ads, ya lo tienes todo hecho y únicamente tienes que modificar colores, tienes que modificar imágenes, lo que te convenga, ¿de acuerdo? Y luego, además, sencillísimo, porque una vez tienes creada ya la imagen, la imagen profesional, promocional en PowerPoint, lo único que tienes que hacer es venir aquí donde pone File, pones Exportar y decides en qué formato la quieres exportar, ¿vale? Puedes cambiar el nombre y aquí, sencillamente, es donde decides el formato. Vamos a decir, por ejemplo, formato PNG. Aquí ponemos el tamaño que queremos, porque esto era para una portada personal de Facebook, si no recuerdo mal, pero como ya vienen las plantillas y los diseños preparados para poderlos exportar en los formatos que toca, lo único que tienes que hacer aquí es ajustar este formato. Si a lo mejor habías guardado en otro formato, te aparecerá el otro formato, pues simplemente pones 1200 y pusiera 1280 por 670, pues aparecería así. Lo que hago es exporto, bueno, aquí ya lo tenía este, me dice que lo guardo y sencillamente voy a mi página donde tenía Card Dealer, era esto de aquí en .png y como puedes ver, ya tengo creada la imagen para subir a mi portada de Facebook. Pero bueno, como te digo, nosotros en nuestros videotutoriales te explicaremos cómo editar, sobre todo cómo editar los vídeos que vienen en los bonus o que vienen en el bundle de Social White, ¿de acuerdo? en la OTO2, que son los que probablemente tengan más complicación, pero verás que, bueno, aparte de esto que te he estado enseñando aquí, te mostraremos algunos trucos que seguro que te vendrán bien para la edición de imágenes y de vídeos. Solo como resumen, para que te quede un poco más claro, esto es lo que contiene Pickups, ¿vale? 42 diseños en 25 formatos diferentes, es esto de aquí, que serían más de 1000 plantillas promocionales, y los bonus, que tienes estos bonus de aquí, serían 10 portadas de Facebook, portadas de Instagram, historias sociales de Instagram y vídeos de ventas ya preparados solamente para trabajar con ellos. Con Pickups Pro te llevas esto y además tienes también la posibilidad de añadir 61 diseños más en 25 formatos diferentes de nuevo, con todos estos bonus exclusivos que te puedes llevar ahora, ¿de acuerdo? Más vídeos, más vídeos todavía para redes sociales y lo que necesites. Y finalmente, si coges la OTO2, el Social White Bundle, te pone 234, son más de 250 si los cuentas, de plantillas de vídeo y gráficos para social media, ¿de acuerdo? Portadas de Facebook, vídeos de Instagram, o sea, tienes, y estos sí que son, estos no son, estos no son, como en este caso, que son 42 o 61 diseños distintos, sino que son 250 diseños distintos para la OTO2 sencillamente, ¿de acuerdo? O sea, que la cantidad de contenido que te llevas es inmensa. Nosotros ya digo, plantillas de PowerPoint las hemos utilizado para algunas promociones y vienen muy bien, porque son muy económicas, son sencillas de manejar y son fáciles de editar y luego puedes poner lo que quieras y además encima, sobre todo los bonos que están súper bien, que te quedan como vídeo, verás que es impresionante, ¿vale? Una cosa sí que te tengo que advertir, esta Pickups tiene una garantía de devolución de 30 días únicamente si tienes algún problema técnico. Evidentemente, estos son plantillas que descargarás en el ordenador, por tanto, no es algo que, digamos, ellos te puedan cerrar el control en caso de que no lo quieras, simplemente que lo tengas claro, que la devolución solamente si tienes algún problema técnico que ellos no te puedan ayudar a resolver. Evidentemente, a través de nosotros, si necesitas soporte de cualquier cosa, nos puedes contactar por el chat que vas a ver en la parte inferior derecha de nuestra página. Nada más, si necesitas lo que sea, ponte en contacto con nosotros y accede desde el enlace este que has estado viendo en pantalla y te vamos a enviar todo esto y además acceso a los bonos que también te comentábamos. ¡Que vaya muy bien!